Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos del canal? Aquí Leandro con el clásico video de los martes. Bueno, y hoy quiero hacer un video por un tema que realmente me pidieron que hablara mucho de eso, así que aquí está el video y también va con un tip y una recomendación muy importante acerca de lo que expliqué en el último webinar de Fundamentales. Antes de arrancar, si es la primera vez que llegas a uno de mis videos, tenés que ver si no la conoces. Yo he explayado y explicado en forma completa mi estrategia de Forex, la he explicado en forma extendida, en 39 videos, con videos de trading en vivo y demás, el año pasado. Están todos en una lista de reproducción que podés ver haciendo clic aquí arriba en el video. Y también la he explicado en forma resumida en 5 videos, por si no tenés tiempo de ver todos esos videos. Aquí también va a salir la lista para que vayas a ver la estrategia. Por lo tanto, si no conocías mi canal, es la primera vez que llegas y no conocés mi estrategia de Forex, te la he explicado en forma gratuita y en forma totalmente detallada para todo el mundo. Y la podés acceder viendo esas dos listas de reproducción que te recomiendo que las veas porque además está muy muy explicado en forma detallada y es la estrategia que yo utilizo. Como segundo punto, si ves esos videos o ves cualquier video de mi canal, seguramente se te van a presentar dudas. Decirte que te ofrezco personalmente una mentoría gratuita por teléfono. No que me hables por teléfono, sino en tu móvil con una aplicación que se llama Telegram, que seguramente la tenés instalada y si no la tenés, la tenés que instalar, que es como si fuera WhatsApp, me podés mandar mensajes privados y preguntarme cualquier duda acerca de mis videos, acerca de mi estrategia y lo demás. Es como una mentoría que te doy, que me puedas mandar mensajes en forma privada desde tu teléfono, es como si me tuvieras en tu teléfono y yo te voy respondiendo en la medida que puedo tus dudas. Lo estoy ofreciendo gratuitamente, esto realmente no lo hace nadie. Yo me estoy tomando el trabajo de ayudar a las personas y de que además que les enseño mi estrategia de trading, les ofrezco una mentoría telefónica gratuita por Telegram. Bien, pero para eso te voy a pedir que hagas clic aquí arriba y te apuntes al canal de Telegram, nuestra comunidad de Telegram. Te apuntes ahí y formes parte de nuestra comunidad donde yo, primero, respondo en forma privada los mensajes que me mandan y segundo, tenés la posibilidad de participar de nuestros webinars en vivo que los hago los días viernes. Entonces, formá parte de la comunidad de Telegram porque te vas a beneficiar muchísimo en forma totalmente gratuita. Y ahora sí, voy a pasar al video del día de hoy. Y bueno, antes que nada, voy a dar un tip, una recomendación muy importante al final acerca de lo que dije de fundamentales en el webinar pasado sobre análisis fundamental. Pero vamos a empezar por el tema que me han pedido que hable y que es el tema del coronavirus. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el coronavirus? Y ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta respecto al trading? ¿No? Vamos, no voy a hablar del coronavirus a nivel mundial. Sabemos que todas las cosas que están sucediendo, hay mucha gente experta hablando de esto, las noticias, yo no me voy a poner a hablar de ese tema. Pero sí, voy a ponerme a hablar acerca de cómo tenemos que reaccionar nosotros como traders. Bien, como sabemos, el coronavirus es, digamos, algo, es un tema, es un tema muy grave a nivel mundial, ¿bien? Porque, obviamente, si bien la OMS todavía no lo ha declarado como pandemia, ha dicho que estamos muy cerca, ¿bien? Por el hecho de que una pandemia, digamos, la palabra pandemia puede sonar algo con mucho pánico, ¿bien? Por eso es que no se libera de esa manera, porque si no genera mucho pánico en la gente, ¿bien? Pero la palabra pandemia no es ni más ni menos que una característica que se define en base a números, ¿bien? Si después de que una enfermedad se distribuye a través de una cantidad determinada de países que afecta a una determinada cantidad de personas, se puede declarar como pandemia. Entonces hay que ponerle como un número para definirlo como tal. Pero bueno, es una palabra que no se menciona mucho por cuestiones del pánico que genera la gente, y eso es lo que no se quiere. Entonces, ante una situación como esta, a nivel mundial, a nivel global, ¿qué podemos hacer nosotros como traders cuando vemos que nuestras estrategias fracasan, cuando vemos que los aspectos fundamentales del calendario no hacen ni cosquilla? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Reducir nuestro riesgo o bien directamente quedarnos afuera? ¿Por qué? Porque es algo muy simple de pensar. Con una situación global como esta, ante una posible pandemia a nivel mundial, obviamente que todos los demás temas pasan a un segundo plano, como pasó con las nóminas no agrícolas de la semana pasada de Estados Unidos, que fueron buenas y el mercado ni se mosqueó. Entonces, ante una situación como esta, domina la noticia principal que es el coronavirus. O sea, los países y los inversores solamente están pendientes de cuántos países más son afectados, cuántos enfermos más hay todos los días, cuántas muertes hay todos los días, y cómo reaccionan a eso los presidentes y los diferentes gobiernos. Están más pendientes de eso. Entonces, cuando pasa algo de eso, el mercado hace así. ¡Bum! 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 Para arriba o para abajo. ¿Ok? Y las estrategias, los fundamentales y todo lo demás, es como que parece que careciera de importancia. ¿Ok? Que no hay que restar la importancia. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero parece como que careciera de importancia. Entonces, ante ese escenario, lo que uno tiene que hacer es manejar muchísimo el riesgo, manejarlo muy bien, o si no, mantenerse a un costado y no operar durante estos días. Ustedes ven las cosas que pasaron, como pasó ayer con el tema del petróleo, que cayó brutalmente. Luego, el tema de Wall Street, que la bolsa hubo un halt y la bolsa tuvo detenida por unos minutos. O sea, son cosas que son típicas de estos escenarios. Yo ya lo he visto otras veces. Entonces, hay que tener cuidado con eso y darse cuenta que estamos ante un escenario de muchos riesgos y vamos a tradear. ¿Ok? No digo que no traden, sino que tengan cuidado. Ahora bien, con respecto a lo que yo dije el otro día del webinar de análisis fundamental, acerca de analizar las noticias y demás. Eso es muy importante. Justamente este tipo o este detalle lo voy a comentar porque una persona en la comunidad me hizo una pregunta que me hizo pensar un poco. Y es lo siguiente. Supongamos que uno ve que por aspectos fundamentales una divisa debería estar fuerte. Por eso digo debería. ¿Ok? Debería. Supongamos que la libra salieron noticias positivas y supuestamente debería estar fuerte. Y vemos que todas las libras van para el otro lado. Que está fuerte fundamentalmente, pero está débil estructuralmente en el gráfico. Entonces, lo que nosotros buscamos como traders es disminuir el riesgo lo mayor que podamos, lo más que podamos. Vuelvo a repetir. Como traders, nosotros somos gestores de riesgo y buscamos disminuir el riesgo lo más posible. Entonces, lo ideal es el match. Es que coincidan, que coincida lo que sale en el calendario de noticias con lo que se ve en el gráfico. Si no coincide, no nos tenemos que andar devanando los sesos pensando cómo puede ser si la libra salió fuerte fundamentalmente. Obviamente esto ni siquiera descontado ahora que tenemos el tema del coronavirus, pero en un estado de mercado normal. No nos tenemos que enloquecer porque vemos ¡Uy! ¿Cómo puede ser que salió fuerte la libra y el precio va para el otro lado? Me dice que está débil. Bueno, hombre, es que es así el mercado. No tenemos que ponernos a cuestionar eso. Nosotros como gestores tenemos que decir bueno, no hay match de estructura y fundamental, entonces no entro. Busco otro par que coincida. Y si no hay nada, no hago nada. Porque no hay obligación de operar todos los días. ¿Ok? Entonces, la moraleja de este video es la siguiente. Nosotros como traders somos gestores de riesgo y como tal nuestra única tarea es gestionar el riesgo. Cuando nosotros aprendemos a entrar en los escenarios menos riesgosos posible, ahí automáticamente empezamos a ganar dinero. Entonces, no es tener miedo a tradear. Esto es tener la misma actitud que tenemos cuando vamos a comprar cualquier cosa por ahí. Cuando compramos una casa, cuando compramos un auto, cuando compramos un móvil, cuando compramos lo que compremos. Nosotros buscamos el mejor escenario posible para que nuestra inversión sea la mejor posible. ¿Por qué no hacerlo con el trading? Así que, te dejo esto para que lo pienses. Bueno, me hagas los comentarios que me quieras hacer por aquí, por el canal, por Telegram, me mandes los comentarios que quieras y compartamos esta información. Y, bueno, preparados y preparadas porque esta semana no sé si voy a hacer webinar el viernes, pero igual les voy a preparar algo. Probablemente no sea un webinar en directo, ¿ok? Sino una masterclass grabada que se las voy a liberar el día viernes de un tema poderosísimo que ya les voy a mencionar. ¿Ok? Así que, pero para todo eso tenés que estar en el canal de Telegram, si no, no te vas a enterar. ¿Ok? Así que nos estamos viendo hasta el próximo video de esta semana. Chau, chau. Que tengas una excelente semana. Cuídate. Lávate las manos que es importante y a la hora de hacer trading pensar en controlar tu riesgo. Chau, chau.